Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sam, bienvenidos a un nuevo video de Plantas vs Zombies Número 2, chavos, bienvenidos a un nuevo video Antes de continuar, ya saben, estamos haciendo un reto que consiste en que si en el mes de junio Llegamos a 15 mil suscriptores en este canal Voy a comprarme una planta de pago El día de ayer llegamos a 14 mil O sea, estamos ya a menos de mil suscriptores De llegar a esos 15 mil Y comprarme mi primera planta de pago del PVZ2 Así que si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito Agradecería que lo hicieras Y así me compro, pues, más Pues, bueno, más Mi primera planta en general A ver, lo primero que voy a hacer, vamos a abrir esta cosa Eh, vale Por favor, espero en la tienda Me salga otra vez el honguito Porque es que ya va dos días seguidos que me sale Va, tres sería mucho, tres sería mucho, ¿verdad? ¡Wow! ¡Otra vez está! ¡Nice, amigo! Hombre, no me lo pienso No me lo pienso y me lo vuelvo a comprar Literal, ya va tres días seguidos Que me alcanza, ¿eh? Tres días seguidos Pues feliz, hombre Feliz Yo, feliz de la vida que me lo sigas dando Lleguemos a 20 mil Para que el espacio quede pobre Uf, llegamos a 20 mil Y igual le tengo que ir a embargar mi casa, ¿eh? Igual le tengo que ir a embargar mi casa No, no, no Chetada la... A ver, la virazón no está tan chetada, ¿eh? A ver, por lo menos Yo personalmente ya me acostumbré mucho a llevar el hongo Yo antes sí era mucho de llevar a virazol Pero, uff Desde que descubrí el poder De... De la diosa... De la diosa del hongo Ya... Raro, ¿eh? Raro que me la quite Raro que me quite el honguito El viaje de Splash A la gran ola Y más que nada Ahora que tengo el nutriente Como crecen los hongos En chinga Uf, amigo Esto se vuelve de locos, ¿eh? A ver, ahora voy a necesitar... ¿Qué planta me traigo? A ver, una planta que diga... Uy, cuidado A ver, me voy a traer este escudo El que mete sus guamazotes acá bien... Uy, ya sé, ya sé, ya sé Vainas, apa Con vainas Y el Chun-Li este Que mete los... Si no me equivoco A su vez casi 100 subs por día Así que creo que solo vas a comprar una planta No seleccionaste ni... Ay, Nenufar Pues lo siento, tú te vas ¿Dónde está la Nenufar? Güey También me quiero comprar esto A ver, cuesta... Qué está caro, güey Está caro 25 pesos Está caro ¿Dónde está la Nenufar? ¿Dónde chingado está la Nenufar? No la veo Aquí está ¿Y qué hace si la mejoro? Ah, vale Dura más y se recarga más rápido Ok A ver Vamos a comenzar poniendo Pues eso Mis primeros... Mi primer honguito por aquí En cuanto ponga mi cuarto Mi... Mi cuarto de estos A ver, bueno Voy a dejar que esta se coma mi... ¿O no? No, mira ¿Sabes qué? Voy a... ¡Ay! Entreténgase un rato Entreténgase un rato ahí por favor, señora Entreténgase ahí un rato por favor, señora Está recibo el splash Gracias Yo también te aprecio Pero sí La verdad sí Estoy un pelín ciego Y ya que utilizamos el nutriente Para que crezcan estas así en plan en... ¡Pram! ¡Pram! Me avienten soles Luego ponemos esta ¡Uy! Genial que me vengan todos por la misma hilera Porque así puedo poner este ¡Uy! No parece A ver Una Nenufar aquí El que mete los guamazos acá Otra vaina aquí Ah... Honguito por arriba Nenufar acá Esta cosa por acá No, espérate Este todavía no Yo creo que este Nos adelantamos una Ponemos esta Ponemos esta otra A ver Ahora que lo pienso El iceberg ¿Por qué me he traído el iceberg de hielo? El iceberg de hielo Aquí ni siquiera lo voy a usar mucho ¿Era lo que se refería con ciego? Si es así Pues efectivamente No me he dado cuenta En qué momento me he traído El iceberg este Y ahora que lo pienso A ver Ahora que lo pienso Que yo no Ni siquiera planeaba traérmelo Fue totalmente un accidente El que llegara hasta acá Muy ciego que estoy Muy ciego que estoy Ponemos esta Acabo de ver el bug de De gemas Está bueno el truco Sí, sí Ah, por cierto Uy, espérate, espérate, espérate Uy, ¿qué onda con las sirenas? ¿Qué onda con las sirenas? ¿Qué es este? No, no la quería poner aquí Ahora que lo pienso ¿Puedo poner una planta normal Y luego poner una nenufa? Sí, sí que se puede Ok, es que no sabía si se podía Bueno, por cierto Para los del video Estoy grabando el video En directo, en Twitch Así que si no me siguen en Twitch Agradecería que lo hicieran Tienen el link en la descripción Y en el primer comentario Y pues hombre Agradecería que lo hicieran Y una cosa Spoiler Bueno, spoiler El día de ayer Subí el video De mi novela ligera A mi canal de Splash Así que si no lo han visto Agradecería que Pues se pasaran Y eso Uy, pero ese No muerda No muerda la planta Por favor Calmado Y no muerda la planta Ponemos otra De estas por acá A ver Aquí no voy a poner El 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 escudo Porque pues ya puse una acá Y sabes Lo vería como desperdicio Pues a ver Así que sería Un pelín desperdicio La verdad Así que ponemos Otra de estas Uy, plantica Me la quedo Mi cuarta Vaina por acá Uy, las sirenas Que te aparecen aquí De la nada Hasta adelante Joder, eh Ojo En el último mundo Te recomiendo Que siempre Pero siempre Te lleves a la petaglobera Porque si no te llevas Vas a tardar Mucho en pasar Esos niveles ¿A pocos? Bueno, a ver Si no me la nerfean Antes, eh Si no me la nerfean Antes Si no me la Si no me la nerfean Antes Si no, te imaginas Capaz me la nerfean Como dicen Ah, ya el splash Ya va a llegar Al último mundo Ya está Nerfile en la planta Porque luego Se lo va a pasar Muy fácil Eso sí estaría Muy feo, eh Eh, no No voy a jugar Guarda en Warfare Hoy Ya a lo mejor Otro día Pero hoy no Uy, tengo un chingo de soles Y me acabo de dar cuenta Que estoy desperdiciándolos Un montón, eh Bueno, más que desperdiciándolos Es no utilizándolos Que al fin y al cabo Es casi lo mismo ¿Sabes? Al final es casi lo mismo Casi lo mismo Uy, 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 uy Pérese, pérese, pérese Aguanta ahí tantito Por favor Aguanta ahí tantito Ponemos la tercera aquí Ah Cuarta Espérate, espérate, espérate Se va a acabar esto Pérese, pérese, pérese No se muera, no se muera Todavía, no se muera Todavía No, 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 no Ahí está Es que la simetría Me hubiera fastidiado Que me hubiera quedado simétrico Me hubiera fastidiado Que me hubiera quedado simétrico Yo el emulador Que uso de Android Se llama NoxPlayer ¿Qué pasó con el juego De las ratas Con el Hugo? Yo creo que subo Un video de esa serie El domingo Voy a volver a continuar Esa serie El bueno del Huguito Eh, plátano Es que primero Se me tiene que olvidar Cómo se juega, eh Primero me tengo que olvidar Cómo se juega el juego Para cuando vuelva a jugarlo Me quedo como de ¿Y ahora qué, güey? ¿Qué seguía de acá? ¿Cómo corro, güey? ¿Cómo suelto al piche, Hugo? ¡Oh, güey! ¿Qué estás haciendo? Vente para acá Ok, ya el viernes No, el domingo Subo un video de De A Playtime Innocence ¿Qué componente Tiene tu PC? Eh, un Ryzen 9 En... Tres... No Sí, Ryzen 9 3950X Y una... ¿Esta es la Zampalga? ¿Esta es la Zampalga? Amigo, no me jodas Que eso es la Zampalga No No No, 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 no Amigo, me gustaba más El diseño del 1 Amigo, ¿qué dices? El diseño del 1 Estaba perfecto ¿Por qué lo cambian? ¿Por qué lo cambian, amigo? No, tremendo bajón, bro Tremendo bajón Me acaba de dar Tremendo bajón Me acaba de dar, bro Tremendo bajón ¿A eso lo llamas bajón? Pues sí, güey Pues... Pues sí Chale Güey, era perfecto El diseño del 1 Bajones que no hayas metido al gato Bueno, a ver Eso también es cierto Que no esté el gato Cala todavía un poquillo más Ese es cierto Ese es cierto Sí, tienes razón No puedo discutir nada Ante esa lógica Sí, no, no, no puedo No puedo discutir nada Ante esa lógica Eso sí que es un bajón De verdad No, no, no Las chingaderas Que me acaba de pasar ¿Puedo poner esta cosa aquí? No ¿Me dan una planta Para matar a estos güeyes? ¿O cómo va la cosa? Por favor Gracias ¿Cuándo vas a subir Minecraft? Eh, yo creo que No lo sé La próxima semana A ver Necesito matar a estos ¿Mata a los dos o únicamente? No, solo uno, ¿verdad? Es güey Neta Es que, amigos Si no me dan plantas Para defenderme ¿Cómo chingados los mato, güey? Bueno, ya Prefiero usar esto Y proteger la planta Es que, amigos Es que Es que, güey ¿Cómo quieres Que defienda esto? Si no, güey No se puede Me tienes que dar plantas Para matar ¿Qué hace el nutriente De la zampalga? Ahora lo averiguamos Ah, bueno ¿Se lleva todo? Uy, qué miedo Eh, pero entonces Y si está Si está plagado todo Literal ¿Se va a llevar todo? A ver Está bueno el nutriente Está bueno el nutriente Está bueno A ver Yo creo que mejor hago así Ay, no se lleva a todos Chale A ver, bueno Si se llevaba a todos Hubiera estado muy roto La verdad Hubiera estado Un poquito roto Eh, ponemos el escudo Aquí abajo Escudo aquí arriba Y bueno Tuve que actualizar Twitch Contexto Contexto, please Eh, pues nada Que perdí ya dos De estas madres Y porque no me daban Lanzaguisantes Y pues, hombre Si no me dan lanzaguisantes Pues no chinguen, güey ¿Cómo quieren que los mate? Sin lanzaguisantes Poco puedo hacer, eh Se aproxima la gran ola Tengo cuatro Perdón, tres nutrientes Así que esto Debería estar easy Metemos esta cosa así Y placas Nos llevamos varios Placas Nos llevamos varios Placas Nos llevamos varios Uy, apa El nutriente De la zampalga Está buenísimo, eh El nutriente De la zampalga Está buenísimo Este para acá Y este señor Que no lo llevamos También Mucho contexto Mucho contexto Ah, mira Si lo alcanzas a matar La zampalga Se regresa Oh, nice Nice No sabía Desbloquea a zampalga Falta un nivel Un nivel A comas Y desbloqueamos A la zampalga Nice 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 Se abriría el ataque Somi con la mayor Parte de plantas Ya elegidas Para ti Uy, que asco ¿Por qué me escogen Plantas, güey? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? No hay necesidad De que me escojan Plantas Pues, a ver Yo creo que una petaglobera Una petaglobera La veo La veo Una petaglobera Bien, el peor de los casos Es el nutriente Un enemigo me tiró Un spam puerquísimo De cotrabata Mató una con el mago Y yo le dije Estoy muerto Pero se suicidó antes Oh, qué tonto Qué tonto, güey Se suicidó Se sigo en YouTube Desde 2015 Eh, a ver Pues empecé en YouTube En 2016 Así que Vamos, vamos Por buen camino Si me sigues desde antes Este sí era fan, eh Este sí era fan Me siguió desde antes De tener un canal Y a ver Ustedes que se hacen llamar fans No, no lo son, eh No, no lo son Pero ahora Muchas gracias, Javier Muchas gracias, en verdad Muchas gracias Mónen al Discord Por cierto Para los de YouTube Tienen el link de Discord En la descripción Por si No me siguen por allá Bueno Por si me siguen, ¿sabes? Por un canal Para gente que quiere platicar Y eso El buceador ¿Qué hace el buceador? Ah, me alcanza De dar tiempo para No, mira Creo que no Un poquillo desperdicio Creo, ¿verdad? Ah, petaglobera A ver Necesito que mates A este señor ¿El globo no le hace? Ay, creí que el globo No le iba a hacer Y ya me estaba dando De topes en la mesa Ya me estaba dando De topes en la mesa Yo de ¿Por qué no le hace? ¿Por qué no le hace? Voy a poner esta Antes de que ¡Uy! Era penitas Porque la ola ya venía Para acá Y me hubiera jodido las Amigo Que el globo no Amigo El globo Porque no funciona Bueno, no tiene sentido Ya que van por abajo Del agua Pero, güey Güey, 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 güey Debería ser ilegal A ver Así sí pongo una de estas Tienen que subirse a A morder, ¿no? Así que en principio Debería hacerles Sí, 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 sí Uy, no ¿Qué haces? ¿Qué haces tonto? Primero una de estas Después otra de estas Ponemos una de estas de acá Este para acá Este cara cubeta Le quitamos la cubeta Esta sí Esta esa Esta esa Esta esa Otra de estas Placas Placas Placa Placa Rápido, rápido, rápido Rápido Perfecto Y bueno, ese ya voy a dejar Que se encargue la zampalga Encárgate, amiga mía Encárgate de la chamba Tú ya, tú ya le sabes Tú ya, tú, tú ya le sabes al Ay no Ay no, ay no Ay no, ay no, ay no Ay no, ay no, ay no, ay no Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no Uy Se me había olvidado por completo Que también me podrían aparecer Así en la cara, güey Me puse nervioso Con estos, eh Me puse nervioso Con estos güeyes Porque dije No seas mamón, güey No seas mamón Porque creí que no me iba a dar tiempo Esta acá Doble de este Bueno, ahí está Para ahorita que se levante Para ahorita que se despierte Tú Pam Esta acá Este para allá Este doble Aunque bueno, el doble ahí A ver, los dobles no tienen mucho sentido ¿Sabes? Porque A menos que sean un caracubo Un doble Literal Nunca Nunca lo vas a necesitar Uy Espérate Voy a esperar a que carguen los globos Porque es que ya deberían aparecerme Los chiquitines aquí adelante O a menos que Que el agua sí para proteger las plantas Oye, no había pensado Que esta es una muy buena forma De proteger las plantas, eh Lástima que no me aparecieron los chiquitines Y literalmente solo quedé como payaso Güey Güey, así proteges tus plantas Bien mamador, güey Guachas, se acercan Y Y no Y luego queda de placas Uy Ah, joder, güey Se ha comido una planta el mamón Y placas Hombre, nice Épico Épico, épico Si le pones nutrición del iceberg Congela todos los zombies Este sí Eso Merito hace Zampalga Desbloqueada Ya Ay Amigo, ¿en qué momento pasaron 17 minutos? No me he enterado Planta acuática Succiona zombies bajo el agua Zampalga Me gustaba más el diseño de plantas versus zombies 1 La planta Así Merito Eh Entonces voy a dejar por aquí el video Espero el video les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran con un like Se suscribieran si es que son nuevos en el canal Y recuerden que a los 15 mil suscriptores Voy a comprarme una planta de pago Así que Si eres nuevo Suscríbete Y todo eso Joder, ya 14 mil menos de mil suscriptores Y Y ya tocaría pagar, eh Tocaría pagar Entonces voy a dejar por aquí el video Gracias Y nos vemos en la próxima Chao, chao